¡Cierra por las 300 compañeros! ¡Ahora por ideas despacio por estos barrios! ¡Hasta no ver el fin de mi consentida! ¡Que por ahí dicen que me han de quitar la vida! ¡A esa joven yo la mando! ¡No se vayan a equivocar! ¡Papabullo! ¡Que yo no le temo! ¡Ele, ele, ele, ele! ¡Ese, ojo! ¡Cancurí feliz del mundo! ¡Ale, ele, ele, ele! ¡Saluda, compañero! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aunque me salga! ¡Póngale, póngale, póngale! ¡Con pistola a reclamar! ¡Ay, lo va a tomar así! ¡Por más, chico! ¡Vamos por otro corazón! ¡Lo al que le temo es a un dios que me ha de juzgar! ¡A esa joven yo la mando! ¡A esa joven yo la mando! ¡No se vayan a equivocar! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Ese, mi Z, me ha perdido con un pachivo! ¡El bajo, el bajo, el bajo! ¡Yo no le temo! ¡Yo tampoco, oiga! ¡Lo bajo, lo bajo, lo bajo! ¡A ningún infeliz del mundo! ¡Aunque me salga! ¡Con pistola a reclamar! ¡Al que le temo es a un dios que me ha de juzgar! ¡A esa joven yo la mando! ¡No se vayan a equivocar! ¡A esa joven yo la mando! ¡No se vayan a equivocar! ¡Qué bueno! ¡La de me gusta tener las dos, misa! ¡Le gusta, compañero! ¡Ahí va, ahí va! ¡Es todo! ¡Vale, misa! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué colachi, qué colachi! ¡Colachi! ¡Norteño! ¡Ahí lo va, señor! ¡Usted dice así! ¡ok de Japarro! Y aquí hay chaparros tiedo a la chiza! ¡Pura, lentamente a todos los solos! ¡Estay bientôt en vivo! ¡Y a toda 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 esta loca! ¡Más de locar, los hornos! ¡Areal de Thom! ¡És todo, es todo! Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita De Ciudad de Colorado Con sus ojitos llorosos, con sus ojitos llorosos Porque no estoy a su lado ¡Adiós, Lorenzo! ¡Adiós, Lorenzo! ¡Adiós, Lorenzo, Muñoz! ¡Adiós, y le gusta tener de a dos, oiga! ¡Que se oiga ese bajo, Lorenzito! ¡Que se oiga ese bajo, Lorenzito! ¡Ándale, chunqui! La que le lleva y le trae La que le lleva y le trae Las puertas a mi lupita Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos Pero dos en cada rancho ¡Puro choy, puro choy, puro choy! Un amor tengo ahí el choy Un amor tengo ahí el choy El otro lo ando buscando ¡Añeñe! ¡Añeñe! Ya ves, cintas, uno el choy y el otro ¿Con quién andará? Ahí está bien, las dos caras La fea y la bonita ¡Órale! ¿Cuál sigue, cuál sigue? Las dos caras ¡Sale, misa! ¡Misa, lecito! ¡Para que vean que somos como hermanos! ¡Todos! ¡Bien unidos! ¡Ah, ingeniero! ¡Ah, que no! ¡Qué haces, cochi! ¡Sale, flebe! ¡Ahí se va! ¡Señor, compañero! ¡Dice así! ¡La fea y la bonita! ¡Dos! ¡Dos caras, ahorita! ¡Dos caras, ahorita! ¡Tampa! Cuando te vea de nuevo, cuando te vea de nuevo Que no te caiga el descanso Que no te den un saludo, que no te den un saludo Que me has hecho daño Hoy no fuiste un pantano, hoy no fuiste un pantano Con arenas engañosas Con tus cantos de sirena, con tus cantos de sirena Mueves a todas las cosas Y arriba en los pozos, compa Lencho Y arriba en los calzos, soy Y arriba en los rodeos, oiga Que los pozos me te digan Ya no quiero tus caras Odio la falsa moneda Maldito tus caras Y la falsa moneda Soy Que no te den un saludo Que no sintieras pena Que no te den un saludo Que no te den un saludo Que no te den un saludo No te den un saludo No te den un saludo Que no te den un saludo Que no te den un saludo De que esperaba mis cosas, de que esperaba mis cosas Que eran toditas hermosas Igualitas, igualitas, ya vale Cierto es que me diste rosa, cierto es que me diste rosa Espera, pero si es de las hermosas Ya no quiero todos caras Odio la falsa moneda Amigo, tú y yo estás, y la falsa moneda Pero si es de las hermosas Ay, ay, ay Dos caras ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Igual que la otra Si sale, si sale, si sale ¿Cuál sigue, compañero? Ay, ay, ay Ya está One, two, three Se llama, se llama Corazón Duro Dice Dijimos Corazón Duro Dice Así Se vale bailar, se vale bailar Pásenle, pásenle, pásenle Y se vale misión también Tráigaselo, tráigaselo Ándale, Tomasín Qué fácil se tiene de ti Que me olvide de ti Me lo pide Cómo lograrlo Cómo lograrlo Si en cada pedacito de mí Tuve Mi corazón no sabe olvidar Me lo prohíbe Corazón, corazón Corazón, corazón duro Cómo quiera que no siente nada Cómo quiera que no siente nada Cómo quiera que quiera que aguada Corazón, corazón Corazón, corazón duro El creyente es mi vida y mis penas Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Cómo quiera que no siente nada Cómo quiera que no siente nada Cómo quiera que no siente nada Corazón, corazón duro Cómo quiera que no siente nada Que tengas tanta maldad en sí y te deshacer A darle un golpe bajo a mi amor y a un sonríe Corazón, corazón, corazón duro Como fiera que no siente nada, no espera que quede grabada Corazón, corazón, corazón duro El que eres mi vida y mis penas Previvo aunque tú no me quieras Corazón Si no llores compa ruso, nomás te acuerdes, venga Andale, papá, que hay corazón duro Es un rolón viejo, destiéndase como debe extenderse Y arriba a las Malvinas compa ruso Y arriba a las Malvinas compa ruso Como duele resistirme a que te quiero Como duele saber que eres de corazón traicionero Ven processing Y en técnicas en tu casa Yo que tonto que tú elegiste Para tu juego ¡Ader slot! Como a ti que no haces separar a tus cariños del cielo Mira, sal a la calle Dime cuánto se quieren hacer lo que hiciste conmigo Nadie, óyelo, nadie Te voy a dar el lugar que te di y ese es tu castigo Yo no soy nadie para juzgar este día Aunque lo fueras Es más grande el amor que te tengo Aunque tú no me quieras Yo fui el tonto que tú elegiste para tu juego Como a ti que no haces separar a tu cariño del cielo Mira, sal a la calle Dime cuánto se quieren hacer lo que hiciste conmigo Nadie, óyelo, nadie Te voy a dar el lugar que te di y ese es tu castigo Y ese es tu castigo Y ese es tu castigo Yo soy quien te vengo a ver A la casa donde está Al momento me da Al momento me da La disposición que tengo De verdad que ya no vuelva Que perdimos la amistad Yo me despido llorando Y esa fue tu voluntad Y esa fue tu voluntad Noavi, no hagas su habilitito Y eso es tu corazón herida Si tú me echaste al olvido Y yo sin saber ¿por qué? Música No eras tú la que decías Ser la huella de mi amor Hago el corazón herido Si tú me echaste al olvido Y yo sin saber por qué Música Traigo perdida la fe Música Si tú me echaste al olvido Y yo sin saber por qué Arre mi Fabián Mi Fabián sale compadre dice Mil cosas me gasto el dinero A mi modo lo voy disfrutando Porque de ese mundo traicionero Nada es nuestro, tan solo es prestado Y mi vida lo grande yo espero Que mi Dios no lo toque a pecado Música Los amigos los guardo en el pecho En el alma mis grandes amores Ellos son quienes de mi vida han hecho Como soy con aciertos y errores Pero hay que conocer el derecho Que en el mundo tenemos los hombres Música Es por eso que hoy vivo gozando De esta vida que tan solo es una Música Los que guardan miles materiales Se merecen todo mi respeto Pero me atreveré a preguntarle Cuánto gusto le al lado a su cuerpo Que como es que han pensado llevarse De este mundo sus miles de pesos Música Yo que tanto dinero he ganado Mas no crean que he guardado fortuna Porque mucho también me ha costado Pa' brillar como el sol y la luna Es por eso que hoy vivo gozando De esta vida que tan solo es una Música 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 La cárcel del amor Enviamos como mesa Música Vuela, 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 pensamiento Música Hasta donde está mi amor Hasta donde está mi amor Música Y le dices que ella te venga Que le espera mi corazón Música Que no deje amores pendientes Que no deje amores pendientes Como me ha dejado a mí Música Porque se quedará llorando Cuando ella regrese a mí Cuando ella regrese a mí Música Música La pondré en la cárcel Que será mi corazón Música 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 Ya no quiero que ande sola Por miedo a un ávila Música Que me la mande sin plumas Si la empiece a enamorar Música Música Porque yo también soy gallo Y no la dejo aletear Música Hasta no verla en mi nido Música Ya no deja caraquear Música La pondré en la cárcel En la cárcel del amor Música Música Le pondré una reja Que será mi corazón Música 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 Apasionada está la joven que yo quiero Música 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 Porque hace cuatro o cinco días que no nos vemos Música 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 Tiene razón para que guardes sentimientos Música 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 Pero ya vine y voy a ver si la contento Música Música No llores por eso Música Música Amada jovencita Música Música Que mañana me hará un besos Música Música Porque hace tiempo que de la mañana no lo venga Música Si me alejé de ti tal vez fue por un tiempo Música Tal vez pensaste que te había echado al olvido Música Tienes razón para que guardes sentimientos Música Pero yo vine y voy a ver si te aconsejo Música Música Estarte al pendiente Música 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 Música